Hola que tal chicos y nos vemos en un nuevo video para el canal del urgente video rápido para indicarles este detalle Y si chicos, retroalimentando la información de Free Fire fue demandado por parte de Crafton de PUBG Chicos, acorde a esta imagen que me han estado preguntando muchos de ustedes sobre David, es cierto que Garena dio este comunicado y miren, esto es lo que dice Hola sobrevivientes, con respecto a la demanda que se está llevando a cabo en contra de Crafton Queremos informales que todo está en manos de nuestros abogados y que se está haciendo todo lo necesario para desmentir estas acusaciones Queremos motivarlos a seguir apoyando Free Fire, ¿está listo para la batalla? Pues si, miren chicos Cabe destacar que esta imagen está editada, sé que muchos se la han de creer Muchos de que era un video, luego la vi y dije esto está editado Pues si, pero es que lamentablemente hay personas que si se están creyendo esta imagen Y ya se sienten tranquilas en ese aspecto de que pues ya Garena y Crafton llegaron a un acuerdo Y no chicos, recordemos que aquí retroalimentando sin alargar el video Free Fire fue demandado por Crafton El creador de PUBG Battlegrounds por plagio, es decir, zonas de Free Fire, por ejemplo la zona o alguna zona de los mapas Que se parecía mucho a alguna de PUBG, pues eso es lo que señalan a esta demanda Pero que Garena haya dado ya un comunicado desmintiendo esto o diciendo que ya está todo bajo control Es falso, ¿por qué? Porque esta información realmente dudo que salga a la luz por parte de Garena Es decir, que una empresa no te va a decir, no, esto es lo que pasa con esa empresa Porque pues no va a suceder, simplemente lo que se va saliendo es lo que se va filtrando acorde a moderadores O alguna persona ahí que dice, no, pues esto yo escuché o vi, etcétera, ¿no? Pero sí chicos, en cuanto a ello es una imagen falso Por el momento no se sabe que Free Fire y Crafton hayan ya llegado a un acuerdo, ¿verdad? Bueno chicos, simplemente un video rápido para indicarles este detalle a todas aquellas personas que me habían estado Pregunte y pregunte por Instagram, que vayas, que no me siguen todavía, vayan a seguirme De ahí, que estará haciendo sorteos, ¿verdad? Con nada chicos, epic like y nos vemos más tarde con video infrativo, bye